Bienvenido a la presente emisión estelar de Telesur Noticias. Recordemos que con una condena a las agresiones de Estados Unidos contra Venezuela culminó el sexto consejo político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. El evento fue presidido por el canciller venezolano Nicolás Maduro y estamos apreciando imágenes del presidente Hugo Chávez, quien recibe en el Palacio de Miraflores a los participantes. Escuchemos. Cuando llamaba a la unidad de Sudamérica a crear aquí la más grande de las repúblicas, para poder enfrentar a ese mundo amenazante de los imperios, de los viejos y de los nuevos, Bolívar, Artigas, Tiradentes, con Dilma estábamos recordando una frase que Bolívar escribió en una carta que le hizo al primer embajador que mandó Brasil a la Gran Colombia, enero 1830, y Dilma tenía en su mano la, a una copia, o no, la carta que yo le envié a Antier, felicitándole a Brasil por su independencia, por los 189 años de la independencia del Brasil. Y entonces me dijo, aquí tengo la carta, y ella misma me leyó el pensamiento de Bolívar. Le dije, léemelo, porque yo tenía la mía de acá, la copia. Y en su portoñol perfecto me dijo, lo de Bolívar. El Brasil es la garantía más grande que nos ha enviado la providencia para garantizar la permanencia y la continuidad de nuestra naciente república. Bolívar, 1830. Hablando de Brasil, de Argentina, de Uruguay, hablando del ALBA, hablando de UNASUR, UNASUR, el blindaje para este gran continente suramericano. Blindaje. Para impedir la locura imperial esa de la que tú preguntas, ¿qué hacer para que no se apoderen del petróleo libia? Eso le corresponderá a los libios. Estoy seguro que sabrán hacer lo que tendrán que hacer. Para asegurar la libertad de Libia, la soberanía de Libia. Yo creo que aquí lo dije hace poco. El drama de Libia apenas está comenzando. Apenas está comenzando. Tu segunda pregunta es una hipótesis negada, por tanto no la voy a responder, o la respondo de esta manera, pues. Gaddafi ha dicho una vez más, ayer salió otra vez, su voz, que no se va de Libia. Está al frente de la resistencia. Y es lo que tendría que hacer cualquier líder al frente de su pueblo bombardeado, masacrado, humillado, por la OTAN, que ahora es el brazo armado de, oye, qué cosa, qué grosería, de Naciones Unidas. Es cosa, ¿no? O mejor dicho, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto no se había visto nunca antes, pero nunca antes. Por eso, insisto, estamos llegando, hemos llegado a una etapa de la locura imperial. ¿Cómo enfrentarla? El ALBA. Esta reunión de cancilleres, estamos esperándolo, por aquí aparecerán los cancilleres del ALBA en unos minutos, para, bueno, darle continuidad aquí a la reunión, una reunión de mucha importancia. He querido estar con ellos. Van a traer unos documentos, estaban transcribiéndolo ahora mismo. Ahí tengo los borradores, una declaración general y una declaración, varias declaraciones especiales. Una de ellas, muy buena, es enviar una comisión de cancilleres a Damasco, porque ahora apuntan contra Siria. y apuntan contra el mundo. Es la locura imperial, es lo que te puedo responder. Pero, al menos a Sudamérica no llegará esa locura. A eso estamos nosotros aquí. Y para eso estamos, unidos y uniéndonos. Unasur, el ALBA, los pueblos de Sudamérica y los gobiernos de Sudamérica. Estamos decididos a que este continente se convierta, primero, en un territorio de paz. En un territorio de libertades y de igualdad y de lucha por un futuro mejor. Un territorio de democracia. Y desde aquí, sale la luz que es esperanza para el mundo. Para que el mundo no siga por el camino de la locura, sino por el camino de Sudamérica. ¿Presidente? 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 Ay, perdón. Sí, sí. Pero bueno, ¿acaso que este rueda de prensa? Yo salí a saludarlo, pero es que usted de una vez... ¿Qué pasó? Dime. ¿Presidente? Líderes militares venezolanos. ¿Las sanciones? ¿Sanciones? Ajá. ¿Quién iba a preguntar por allá? Ah, presidente, le iba a preguntar precisamente sobre ese... ¿Tú eres...? ...del circuito de actualidad Unión Radio. ¡Epa! Vicente Briceño, ¿cómo está? ¿Cómo está Briceño? Usted hablaba de un... Yo era uno de los veteranos aquí. Sí. Como 30 años cubriendo el Palacio de Miraflores. Estuve cubriendo los sucesos del 4 de febrero, el primer periodista que llegó aquí y el 27 llegué tercero. Bueno, presidente... ¿Y cuando el Caracaso también? Cuando el Caracaso también lo cubrí. Imagínate, tú eres bien antiguo, más antiguo que yo. No, no tanto. Mire, presidente... Bueno, y te invito a que te quedes aquí de... ¿Cómo se llama? Corresponsales. Hasta el 2031. Allá vamos. Bueno, vamos a ver, presidente. Si Dios lo permite. Vamos a ver, dice un ciego. Si Dios lo permite. Si el altísimo lo permite. Mire, presidente, usted dijo que los países de Sudamérica deben estar... es como un blindaje. Deben preparar... ¿Qué acciones concretas deben tomar los países de Latinoamérica, de Sudamérica, de Centroamérica y del Caribe en esta unión de países para prepararse ante esa... a eso que algunos observadores imparciales han llamado la ley internacional de la selva a propósito de los sucesos de la OTAN en Libia? Sí, la barbarie, ¿no? Como la ley de la barbarie. En fin, pues me preguntaba por aquí Boris sobre el tema de las sanciones. Bueno, las sanciones ya es una cosa como para reírse, ¿no? Pero es una cosa para reírse pero que forma parte de una trágica media. Pudiéramos decirlo así, ¿no? Yo también tengo mi lista, la lista Chávez. Sanciones por ejemplo a Iliana Ro Letinen el representante del Congreso de los Estados Unidos que ha llamado a mi derrocamiento por ejemplo. Eso es terrorismo. Debería estar presa en Estados Unidos. Sanciones a Otto Reich alto exfuncionario y que sigue teniendo ahí mucha presencia en la extrema derecha de los Estados Unidos que también ha llamado públicamente al derrocamiento a la invasión y que ha participado y hay pruebas de asesinato de terrorismo en Centroamérica. Otto Reich ¿Quieren pruebas? Las tenemos. Sanciones a al secretario general de la OTAN búsquesele Interpol siguen bombardeando ciudades matando niños ya tenemos hay pruebas ¿Quieren pruebas? Ellos mismos han dicho que son como 20.000 muertos en Libia 50.000 Bueno esa es la lista la lista Chávez ahora la lista que saca el departamento del tesoro y no sé qué más es para reírse pues yo aprovecho para salir en defensa de la honorabilidad de los cuatro compatriotas señalados de manera injusta en esa lista y lamento y lamento mucho que aquí la oposición venezolana vuelva a caer en las mismas jugadas vuelva a caer en sus posiciones apátridas de inmediato cuando se hacen eco que presenten una sola prueba pues contra nosotros porque yo también estoy en esa lista también estoy en esa lista porque yo sé de dónde están dónde están las supuestas pruebas en las supuestas computadoras de Raúl Reyes que han sido desestimadas pero por eso yo reto al presidente Obama a que presente las pruebas de esa infamia que él sencillamente bueno aprueba el que calle otorga es el presidente de los Estados Unidos ¿Ve? el presidente de los Estados Unidos es una verdadera infamia pero que forma parte de las agresiones contra Venezuela del empeño del imperio yanqui de colocar a Venezuela algún día sumando una cosita con la otra y con la otra en la lista de los estados que llaman ellos fallidos o como lo ha pedido muchas veces este otro representante Clark Clark Kent Connemark Clark Kent Connemark que ya que Venezuela hay que meterlo en la lista de los países que apoyan el terrorismo que son países terroristas Clark Kent Connemark yo me río de eso hay que reírse pero hay que reírse con cuidado con el cuidado de saber que el imperio tiene a Venezuela bueno como uno de sus objetivos pues y no es nuevo eso aquí dieron un golpe de estado y lo planificaron los yanquis y aquí llegaron submarinos y una flota yanquis llegó al caribe venezolano helicópteros black hawk aterrizaron en maiquetía oficiales yanquis estaban en fuerte tiuna comandando las operaciones junto con oficiales venezolanos traidores el 11 12 13 de abril que más prueba entonces yo tengo mi propia lista la lista che pues la lista che es la lista sanciones ahora ellos serán sancionados por la historia nosotros parafraseando a fidel al gran fidel seremos absueltos por la historia aquí estamos de pie y estaremos de pie con nuestra razón con nuestra moral y con esa bandera donde ando siempre libre e independiente luego tú me preguntas por además del tema de las sanciones el tema de las agresiones del imperio el tema de cómo blindarnos los dos temas están muy muy relacionados como ya lo comenté al comienzo cómo blindarnos mira yo ya me antier y lo saludé y lo felicité al nuevo ministro de defensa del brasil nuestro gran amigo Celso Amorín el mismo día que hablé con Lula y le comenté oye Lula mira Celso cómo anda ahora de ministro de defensa y le informaba yo por cierto hoy a Dilma sobre el seminario que hoy concluía aquí en Caracas del consejo de defensa de UNASUR estamos revisando la doctrina de defensa suramericana Celso estaba hace unos días en Buenos Aires y con el ministro de defensa de Argentina y dieron una rueda de prensa y hablaba lanzó unos elementos pero muy muy claro sobre lo que es nuestra tarea de hoy nosotros aquí en Sudamérica debemos desarrollar una estrategia defensiva fundamentada sobre todo en la disuasión que no se atrevan pues con nosotros con ninguno de nosotros con ninguno hoy me lo comentaba también el Pepe viejo soldado poco más viejo que yo estábamos hablando de ese tema el tema yo conversaba con él sobre el Banco del Sur Argentina aprobó el Banco del Sur en el Congreso llegaron Messieles Cancilleres viene Nicolás comandando quien maneja Nicolás porque Nicolás era más conductor de autobús bueno entonces la unidad la unidad y un conjunto de políticas de defensa conjunta que ya irán surgiendo de estos seminarios de estos talleres y de estas decisiones de UNASUR mientras tanto el ALBA el ALBA se sigue consolidando como el espacio más fuerte en el que Venezuela participa desde el punto de vista ideológico una plataforma geopolítica para asegurar la independencia Messieles Cancilleres bienvenido mira estaba manejando Nicolás cuba Bruno Rodríguez quien está otorgándole un abrazo al presidente venezolano Hugo Chávez también los representantes de la alianza bolivariana que en este momento y ustedes los están viendo en vivo y en directo por venezolana de televisión están haciendo su arribo al palacio de Miraflores luego de la reunión que fue efectuada estamos escuchando palabras del presidente venezolano Hugo Chávez en el palacio de Miraflores dirigidas a parte de los participantes en el sexto congreso político del ALBA que se desarrolló en horas de la tarde de este viernes precisamente las imágenes que estamos viendo en este instante es una conversación que sostiene el presidente Chávez con el canciller el ministro de relaciones exteriores Bruno Rodríguez Parrilla de Cuba y otros participantes al sexto consejo político del ALBA que como le decía se estaba desarrollando en horas de la tarde en la capital venezolana Caracas Chávez de parte con los participantes en este sexto consejo político de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América asimil